Comienza este versus, vamos a volar, vamos a volar, vamos a volar, vamos cambiamos ahí, tranquilo, tranquilo Apretadera, y a muerte pa, saca todo tu flow Marcando el frontcito, muy bien, vuelve a subir a la barra, tranquilo Vamos, apretad, apretad, pulsita, ahí a muerte, vamos con toda, 30 segundos Vamos, aquí va volando el tiempo, salidita 5, 4, 3, 2, 1, tiempo Este hombre va a volar, sí señor, swing, atornado, tranquilo, muy bien Tres truquitos ahí con la misma, marcamos full, sí señor Epa, 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 con toda pa, puro power, de nuevo, arriba Eso, epa, epa, ay, 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 sí, sí, sí Vamos muy bien de tiempo, va, 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 va Ahí fue, sacamos una mano, ratatatatata, 30 Y con la otra, ole, ole, ole Controlando a ambos lados Seguimos con la apretadera Porque nos fuimos en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo 5 segundos, Jaime Aquí se marca, aquí se baja Flotamos, subimos Epa, tranquilote ahí Cuadrando ese pinito Bajamos de nuevo a full Relax pa, relax, relax Eso, 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 toma lo tuyo Va, este hombre preparado Atentos jueces, en esas paralelas Jaime volando Y nos fuimos ya en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo Ay, ay, ay No hay dolor, solo sufrimiento Vamos de una, de una A muerte con esos jurados en full Vamos Tranqui, tranqui, tranqui Epa, se baja una mano Apretamos y subimos Vamos público, con toda Va, 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 va 30 segundos Esto se acaba ya, este verso se va ya Para el diablo Vámonos, vámonos, vámonos Marca, marca, marca Venga de una con la victoria No te bajes pa, suelo Que nos vamos en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo ¡Fuerte aplauso, señores!